En esta lección vamos a aprender cómo funciona la interfaz de Photoshop y cuál es la lógica que utiliza el programa para empezar a trabajar. Entendamos que hay dos formas básicas en las que Photoshop trabaja. Una, podemos abrir un archivo. O dos, podemos abrir un documento nuevo y darle unas características. En el caso de abrir un archivo, puede ser una foto en diferentes tipos de formatos, como TIFF, JPG, GIF, BMP, PSD y otros. Pero también podemos abrir archivos de Illustrator, PDF o videos. Y cuando queramos nosotros crear un diseño nuevo, si vamos a hacer una interfaz para una aplicación, una portada de una revista o un diseño cualquiera que sea, abriremos la opción de crear nuevo para colocar los parámetros en cuestión. Primero que todo le vamos a echar un vistazo a la interfaz de Photoshop cuando se abre. Podemos ver en la parte izquierda que existen unas opciones. Reciente, es la opción que nos permite abrir los archivos que hemos trabajado recientemente. Archivo CC, son los archivos que están conectados directamente con la nube, los cuales están almacenados dentro de nuestro servicio de Creative Cloud. Photoshop mostrará los archivos compatibles que tenemos en la nube. Fotos de Lightroom, son las colecciones que tenemos dentro de nuestro servicio de Adobe Creative Cloud y podemos acceder también a ellos. Estos archivos también están en la nube. Podemos crear nuevo y abrir. También podríamos abrir a través del menú Archivo o presionando el método abreviado Comando O en Mac o Control O en Windows. Si yo le digo Abrir, accederíamos directamente a nuestros archivos locales. También podríamos acceder a Creative Cloud a través del ítem de conexión directa en nuestro escritorio. Aquí también estamos entrando a los archivos de la nube. Pero en un manejo muy parecido a como lo hace Dropbox o Google Drive, podemos verlos como si estuviesen locales. Si quiero abrir una foto, sencillamente la selecciono y le digo Abrir. A continuación, la foto se abre. Vamos a cerrar. Si queremos crear un nuevo archivo, vamos a ir a Crear Nuevo. En este caso, Photoshop cuenta con diferentes tipos de propósitos. Por ejemplo, tenemos Foto, que es cuando vamos a realizar trabajos puramente fotográficos y en los casos en que muy probablemente vamos a imprimir esas fotos. Imprimir. Este propósito tiene por defecto unos tamaños también de impresión, los cuales nos pueden servir para crear diferentes piezas. Tengamos en cuenta que al tener una suscripción de Creative Cloud, podemos acceder a unos archivos que vienen incluidos dentro del servicio, los cuales encontramos con el título de gratis en la parte inferior, en este caso de el propósito imprimir. También en la parte inferior de obra de arte e ilustración, vamos a encontrar diversos tipos de archivos o plantillas que nos van a servir para diferentes tipos de usos dentro del programa. Lo único que tendríamos que hacer sería darle clic y de inmediato se comienza a descargar esa plantilla. Tengamos en cuenta que en cada uno de estos propósitos van a estar presentes no solamente los tamaños, sino también un modo de color. En el caso, por ejemplo, de Foto, estamos trabajando RGB y trabajamos centímetros. En el caso de imprimir, también estamos trabajando RGB y en este caso se configura por defecto como pulgadas. En los casos de obra de arte e ilustración, que puede servir para hacer obras digitales, en web, en móvil y en película, encontramos que en todos los casos la unidad será píxeles. Y también en todos los casos, encontraremos plantillas que nos van a servir para diferentes usos, lo cual termina siendo algo muy práctico para presentar rápidamente un trabajo. Como ya lo he dicho antes, estas plantillas vienen incluidas en el servicio de Adobe Creative Cloud y hacen parte del stock de Adobe llamado Adobe Stock. Si queremos más recursos como imágenes, videos, plantillas o elementos 3D para utilizar con Adobe Dimension, podemos suscribirnos también al servicio de Adobe Stock. Dentro de los aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de abrir un documento, encontramos un checkbox llamado Mesas de Trabajo. Este checkbox se encuentra activo tanto en el propósito móvil como web. Echemos un vistazo. Vamos a decirle Crear. En este caso escogimos un tamaño de iPhone 6. Y nos vamos a dar cuenta que en la parte superior dice Mesa de Trabajo, Mesa de Trabajo 1. Y en el panel Capas también aparece acá un título con un submenú, donde podemos ver adentro la capa 1 y arriba un título que dice Mesa de Trabajo. Las mesas de trabajo en Adobe Photoshop se recomiendan para la creación de interfaces para aplicaciones o sitios web. En estos casos también se recomienda el uso de la herramienta Mesas de Trabajo, que la podemos encontrar manteniendo presionados 2 segundos o haciendo clic derecho sobre la herramienta. Al hacer clic sobre la herramienta Mesa de Trabajo, vamos a poder por ejemplo añadir mesas hacia arriba o hacia la izquierda. O también podremos utilizar el menú tamaño para cambiar los tamaños de cada una de las mesas escogidas, aplicar una anchura y una altura personalizadas y utilizar otras opciones como cambiar la disposición o añadir mesas, incluso también alinear. Esta opción de Mesas de Trabajo nos va a permitir que en cada una de esas mesas se pueda organizar un contenido independiente como lo podemos ver en el panel Capas. Sin embargo, para la mayoría de los usos de Photoshop, como fotocomposición, retoque fotográfico, trabajos con fotografía, arte e ilustración o trabajos con video, este manejo puede resultar un poco incómodo. Vamos a cerrar el documento. Vamos de nuevo a crear un nuevo documento. Para este caso vamos a abrir el propósito de imprimir. Y como nos damos cuenta en este caso, ya no aparece activo Mesas de Trabajo. Vamos a seleccionar tamaño carta y le vamos a decir crear. Esta presentación es distinta a la que vimos anteriormente. Ya no vemos que aparezcan mesas de trabajo. Y vemos también como el panel Capas nos muestra una capa llamada Fondo. También tiene una incidencia directa el tipo de fondo que escojamos. Por ejemplo, si nosotros seleccionamos un color blanco o negro, se verá el color en cuestión con la capa Fondo y un candado activo. Pero si nosotros creamos un archivo nuevo, le decimos también que sea, por ejemplo, imprimir, que sea carta, pero el fondo no es blanco, sino transparente, entonces el programa nos mostrará una capa sin ningún elemento, sin candado y sin color.